¡Arriba las palpitas chiquillos! Los vengo por hechiceros, porque me han pagado más Yo vendo los ojos de baile, ¿Quién me los quiere romper? Los vengo por hechiceros, porque me han pagado más Más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches la paso, suspirando por todos Más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches la paso, suspirando por todos ¡Arriba las palpitas chiquillos! ¡Arriba las palpitas chiquillos! Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar A preguntarte a las olas, si han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches la paso, suspirando por todos ¡Otra vez! Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso, suspirando por todos ¡Arriba las palpitas chiquillos! 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 Más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches la paso, suspirando por todos ¿Por qué? ¿O por qué? ¡Por tu amor! Muchas gracias por haberme invitado a todos ¡Arriba las palpitas chiquillos! ¡Arriba las palpitas chiquillos!